Si ellas, las mantas del acuario de Zaragoza, pudieran hablar, nos contarían que de vez en cuando las visita Ángel, un estudiante universitario que está haciendo un estudio sobre ellas. Carlos, el acuario entonces abre sus puertas a la formación, ¿no? Sí, en el acuario de Zaragoza acogemos a alumnos en prácticas, algunos de ellos ya han terminado la carrera o están en los últimos meses y otros están haciendo el máster o la especialización. Necesitan hacer los trabajos fin de grado o el trabajo fin de máster y eligen temas relacionados con el agua, con los ríos, con los peces o con reptiles y nosotros les ayudamos, les utilizamos para que puedan llevar a cabo su trabajo. ¿Y cuál es el objetivo? ¿Qué estudias? Durante sesiones de una hora yo analizo cómo se comportan las rayas con el ítem de enriquecimiento. Mi invento es este tubo de metacrilato en el cual yo introduzco la comida de las rayas dentro, lo cierro y la idea es que al introducirlo en el tanque ellas tienen que invertir tiempo en succionar el alimento dentro, que es lo que harían en su hábitat natural. Antes de lanzar el experimento de Ángel al agua, el ítem de enriquecimiento es necesario hacer una serie de actuaciones. Bueno, hemos cogido a una de las hembras más pequeñas de la instalación que mide unos 30 centímetros de diámetro más o menos y lo que hacemos es meterla en una caja de forma individual con un poquito de agua. De esta forma le podremos implantar el microchip. Primero, le tapamos los ojitos con una toalla húmeda para que esté más tranquila y movilizamos la cola, que es donde tiene los aguijones y es el momento más peligroso, digamos. Y una vez la cola está inmovilizada, implantaremos el microchip y Ángel, que está empezando a manejar este tipo de animales, le cortará el aguijón, que es el elemento más peligroso, digamos, de la raya. Lo vamos a hacer muy rápido para que el estrés sea mínimo y podamos devolverlo al tanque lo antes posible. Ahora sí, lanzamos el invento de Ángel al agua y esperamos la reacción de las mantas. Anota, anota que enseguida viene Carlos y él te califica. Hola Ángel, ¿qué tal? Buenos días, Carlos. ¿Ha funcionado el enriquecimiento hoy? Pues ya ves que sí, la verdad. Muy contento. Genial. Pues mañana más entonces, ¿no? Así es.